Arrancamos, les cuento que como muy buena amiga de la Queen de Victoria Rufo, Doña Maribel Cuero Guardia, estuvo ayer en el hospital para conocer a la nieta, a Tessa, la hija de José Eduardo Derbez. Y la pregunto obligada, aunque ya sabemos a quién se va a parecer. ¿A quién se parece la chamaca? Vean esto. Ay, sí, una muñeca. Bueno, la verdad que fue una experiencia hermosa. La vi y me puse a llorar de la emoción, de ver la cara de felicidad de Eugenio, ver la Victoria esta vuelta. Toda la familia está loca. ¿Cómo viste a Victoria? Victoria me llamó y me dijo, tienes que venir, tienes que estar conmigo. Y me vine echa la raya que estaba ensayando y me vine con ella. Y la verdad, pasamos toda la tarde juntas, llegué hace horas. Una tía más barata esa, Maribel. Maribel, nos dicen que se parece a José Eduardo, tiene barba partida. Tiene una barba partida preciosa, no está hermosa. La esposa, bueno, delgadita, no parece que tuvo un hijo. Están felices, ahí comimos tacos, estuvimos toda la tarde juntos. Tienen un libro para que tú pongas un pensamiento para Tessa, un pensamiento para José Eduardo y la esposa. Y bueno, no te puedo contar lo feliz que está Victoria. Pues sí, como dices, son amigas de toda la vida, ¿no? O sea, muy cercanas, se quieren mucho y qué bueno estar ahí apoyándose. Han hecho muchas telenovelas juntas. Hasta un programa de comedia que participaron que no lo hubieran hecho si no es porque lo hacen juntas, yo digo. De lo malo que era. De lo malo que era. Sí, claro. Sí. Oye, y tiene razón, porque Paola Dalai, la esposa de José Eduardo, y luego, flaquita, 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 la vi en Blumen Group, entonces vi a José Eduardo. Con unos paconazos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, ahí la vimos. Pero la vi de espaldas y yo dije, este, feliz, trae otra. No. Entonces me acerqué, no y era ella, pero de espaldas. Sí, sí, sí. O sea, porque fue hace un mes, mes y medio, no sé, estaba a punto de parir, pero de espaldas no se le notaba el embarazo. No, se veía espectacular. Y bueno, en defensa dicen que los bebés cuando nacen, los primeros dos días, ya después cambian, pero los primeros dos días son idénticos al papá para crear un vínculo. Y el tercero, cuarto y en adelante va a ser más parecido a la bebés. Aquí tenemos un gen muy fuerte, aquí tenemos un gen muy fuerte, pero normalmente dicen que es por eso, para que el papá pueda crear el vínculo con el bebé, porque la mamá lo tiene, lo siente y los papás nada más mienten, porque ponen la mano, ay, sí, cómo no, no es cierto, ya luego confiesan que no sienten nada. Bueno, es más, Gustavo mentía en sus ultrasonidos. Claro, vamos a ser honestos, yo ni sentía las patadas, o sea, y en el ultrasonido, mira que tal igualito, ay, idéntico, yo nunca le vi la cara. Ahí está, ahí está, entonces dicen que por eso es, pero muchas felicidades, un bebé siempre es una bendición. Es una delicia un bebé. Así es. Vamos a ver.